Una composición de mi parte llamada La Sombra de Tijuana y esto dice así La sombra de Tijuana ya ha cambiado La juventud se ha metido al narco Diferentemente todo ha cambiado Ahorita se los estaré contando Las reglas de los grandes ya han cambiado Parece que nada les ha importado Mujeres y niños están prohibidos Prohibido tenían tocarlo Es el famosísimo Cristal Es el que los vino en vicia Al negocio se vinieron a integrar Desde una temprana edad Dime con quien te juntas Y te diré quien eres Ya con solas ni los cabrones ya Se senten con poderes La Sombra de Tijuana ya ha cambiado La juventud se ha metido al narco Diferentemente todo ha cambiado Ahorita se los estaré contando Es el famosísimo Cristal Es el que los vino en vicia Al negocio se vinieron a integrar Desde una temprana edad Música 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 ¡Gracias!